Vamos a saludar a Sergio Rodríguez, que es el alcalde de El Paso, uno de los municipios más afectados y evacuados. Alcalde, buenos días. A ver si podemos... Ah, ahí está. Disculpen, disculpen porque me están llamando todos los medios a la vez y esto es un agurio en una emergencia brutal. Bueno, les saludamos desde la hora de la 1 en Televisión Española, en la Radio Televisión Pública. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido la noche? ¿Cuál es la situación ahora de El Paso? Nos decía nuestra compañera que hay bastantes casas afectadas, ¿no? A ver, no le he escuchado la pregunta porque me están llamando todo el mundo a la vez y no le he escuchado la pregunta. ¿Cómo ha ido la noche? ¿Cuál es la situación en estos momentos en su localidad que saben de posibles destrozos? Bueno, pues anoche hemos estado haciendo un seguimiento de la trayectoria del volcán, de la nava. Bueno, estamos hablando de una veintena de viviendas, al menos, porque tampoco puedo confirmar el dato todavía, pero al menos una veintena de viviendas totalmente destruidas y, bueno, pues en su paso la lava no ha dejado absolutamente nada. Estamos hablando de un frente de lava de al menos 15 metros de altura que todavía puede hacer más daños de lo que ha hecho, ¿no? Ya ha pasado al municipio de Los Llanos, en el que probablemente la destrucción de viviendas sea mucho mayor y cuando llegue a una zona agrícola de Platanera, pues también haga lo que tiene que hacer. Alcalde, no sabemos si la situación se va a prolongar durante días, durante semanas, durante meses. ¿Qué le dicen los vecinos? ¿Cómo están encarando la situación que ha provocado el volcán? No, los vecinos, pues lógico, están muy pendientes, sobre todo por la incertidumbre que tienen alrededor. Hay muchos que ya han tenido la experiencia de vivir el volcán del Teneguía en el 71. Saben que esto no es una cuestión de una semana, que serán más días. Y, bueno, pues imagínate con la incertidumbre de ni siquiera saber si lo han perdido todo. Con la evacuación salieron en el primer momento y no han vuelto a la zona y no volverán en un tiempo, seguramente. Alcalde, ¿la evacuación cómo la están organizando ahora mismo? ¿Dónde están los vecinos y cómo se van a ir organizando? Por lo que ustedes decían, es decir, sabemos que afrontamos algo que no es cosa de dos, tres días. Vamos a ver, Cruz Roja se ha hecho cargo de la logística y de albergar a las personas que no se han podido autoalbergar o estar en casa de algún vecino o algún familiar. Y, bueno, se han establecido varios puntos de encuentro y albergues en varios municipios, en el municipio del Paso, el pabellón municipal. Pero, sobre todo, y casi todas las personas que se han sido albergadas han ido al fuerte, al cuartel que se encuentra en el municipio de Breña Baja. Alcalde, ¿preocupan las casas de los vecinos afectadas por esas coladas de lava? ¿Preocupan también las infraestructuras? ¿Cómo está afectando la lava a las carreteras? ¿Se está permitiendo, en general, la movilidad por la isla? Es que estamos hablando de una zona de la isla, la zona este, y los barrios del sur del municipio de Los Llanos, del Paso y de Tazacorte. No estamos hablando de la isla en su totalidad. Y, claro, ha afectado a varias vías principales estratégicas para conectar el norte y el sur de la isla. Entonces, pues, quedarán totalmente destruidas. Y a merced de las coladas, hasta que estas desaparezcan, ¿no? Hasta que podamos intervenir en ellas, que será cuando el volcán deje de evitar lava. Bueno, pues, Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, no le molestamos más. Que vemos que está desplazando ahora de un lugar a otro, detendiendo también a los medios. Importante también que toda la información se vaya contando al minuto. Gracias, un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.